No habrá de callar mi grito hasta no ver la mañana No habrá de aterrar que silencie la verdad de la palabra Porque no muere del todo el que vive por su causa Porque no muere del todo el que vive por su causa Años atrás murió el perro dictador En España era época de transición Los punts y skins, reventábamos las calles Y así empezó nuestra revolución Caos y destrucción Revolución Peleas y hostias, el pan de cada día Nuestro rival era la policía Pero los putos perros tenían un pan Brotan las calles, la puta heroína Años más tarde seguimos igual La misma mala hostia para reventar Llamas basura a toda autoridad Esculpe a las leyes de esta puta sociedad Caos y destrucción De generación Muchos colegas que se han quedado atrás Nos olvidaremos nunca, nunca jamás Peca con el silencio y cuando debes protestar Con nuestras botas Martín Volveremos a pisar ¡Va a pisar un lado suave! ¡Va a pisar! ¡Gracias!